¿Cómo se llama Beatriz Grisales Herrera? ¿Cómo se llama Beatriz Grisales Herrera? Hay que entrar a conocer muy bien, estudiar muy bien en qué consiste, cuáles son sus posibilidades, pero también cuáles son sus limitaciones y riesgos para poder identificar cuál es el papel que debería jugar en esa relación de la enseñanza y de la aprendizaje. ¿Cómo se llama Beatriz Grisales Herrera? Mi exploración inicial fue por el lado de la evaluación, que es como mi especialidad y es donde yo me concentro más. Lo que hice fue generar dos tipos de evaluaciones, una evaluación diagnóstica y una evaluación formativa y sumativa con dos grupos diferentes de estudiantes, pero digamos que fue el diseño de una evaluación. Entonces, en un caso, por ejemplo, utilicé un prompt para simular un ambiente de entrevista laboral en un colegio para los estudiantes de las licenciaturas y darme cuenta del alcance de sus saberes previos con respecto a las evaluaciones de aprendizaje, al concepto de evaluación de aprendizaje, la metodología, la normativa, simulando un ambiente de entrevista laboral con un coordinador académico. Entonces, ese prompt que diseñé, los estudiantes una vez lo pegaban en el chat GPT, empezaban un diálogo con un coordinador de un colegio específico, porque además identificamos un colegio, un grado, una asignatura. Y en el diálogo yo podía percibir esos saberes previos de los estudiantes, por ahí los identifiqué. Usé la inteligencia artificial también para analizar las conversaciones de los estudiantes. Y otro ejemplo evaluativo fue con un parcial en el curso que tengo, la lectiva de Humanidades y Ciudadanía, donde para saber la capacidad de comprensión e interpretación sobre la historia del conflicto armado en Colombia, los estudiantes debían responder una pregunta en forma de una carta al presidente, pero previo a eso diseñé un prompt de un tutor que iba a ayudar a los estudiantes a precisar ese aspecto sobre el cual iban a hacer una argumentación. Entonces, ahí está, digamos, esa perspectiva formativa de la evaluación, en tanto los estudiantes, previo a desarrollar su carta, pues usaron el prompt, lo echaron a rodar, interactuaron con el tutor de inteligencia artificial y ellos mismos precisaban. La inteligencia llegaba a un momento en que les decía, estás claro, comprendiste, porque por medio de preguntas reflexivas, el estudiante iba cada vez identificando los aspectos que necesitaba para posteriormente responder el parcial. A los estudiantes que no estaban tan claros, la inteligencia seguía la interacción sin darle cierre. Entonces, eso daba cuenta también quiénes estaban más preparados y quiénes no para ese momento evaluativo. Pues mira, en este ejemplo que menciono sobre el parcial de la asignatura electiva, los estudiantes, lo que me sorprendió es que la gran mayoría de los estudiantes no sabían que era un prompt. Los estudiantes no identificaban que era un prompt y que un prompt fuera una construcción de una instrucción tan extensa. En este sentido, muchos, cuando les presenté el prompt, que era como de casi una página, preguntaban si tenían que hacerlo por partes o secciones. No sabían que el prompt generaba ese nivel de interacción. Entonces, eso me dio, por un lado, a entender que las percepciones de los chicos todavía es muy limitada sobre lo que pueden hacer con inteligencia artificial. Hay un desconocimiento todavía amplio. Muchos aludían a que usaban el chat GPT como un buscador, pregunta y esperar respuestas únicas del chat, pero no habían entrado en ese nivel de interacción la mayoría. Por otro lado, algo muy interesante que sucedió cuando escribieron la carta al presidente al finalizar, me decían que ese ejercicio era como si hubieran hablado con alguien previo y hubieran repasado el tema antes de escribir la carta. Entonces, yo sí veo que ese tipo de situaciones de aprendizaje sí puede promover y potencializar los aprendizajes porque los chicos venían con muchas ideas en la cabeza y hacer el ejercicio de tutoría de intercambio con esa inteligencia artificial les permitió aclarar dudas, tener mayor seguridad, creo, y cambió un poquito la perspectiva de la evaluación, de esa evaluación que produce miedo a una evaluación que permitió que el estudiante explorara sus propios conocimientos y saberes antes de dar cuenta de ellos. Entonces, yo creo que puede ser una buena herramienta en ese sentido. Pues hacer pruebas, esto es ensayo y error. O sea, yo creo que el mayor desafío para aprender, porque estoy como en ese modo yo, me siento como en el modo aprendiente todavía, estoy indagando mucho, leo y exploro primero yo de manera muy personal. Pero cuando ya me lanzo, por ejemplo, cuando me lancé a hacer este diseño de este parcial de esa manera interactiva, pues yo sentía por un lado un poco de temor de que en el momento en que se echara a rodar la experiencia con los estudiantes, de pronto no fuera a tener el resultado que se esperaba. Además, son muchos estudiantes, son 33 en el salón. Pero yo hice, por supuesto, anticipé, diseñé el prom, lo probé y lo probé con varias personas con diferentes tipos de saberes para darme cuenta si esto funcionaba. Yo creo que el desafío tiene que ver con tener claro qué es lo que quieres hacer, porque cuando uno no tiene claro, pues empieza a usar no solamente la inteligencia artificial, sino cualquier recurso tecnológico, digamos, a la ligera. Entonces yo creo que el principal desafío es que uno encuentre cuál es el uso adecuado que debe hacerlo en cada momento, porque la inteligencia yo la puedo usar también como apoyo en mi planeación docente, no solamente para diseñar situaciones de aprendizaje con los estudiantes. Entonces yo creo que lo más importante es tener en cuenta usted para qué lo quiere usar, tenerlo claro, y eso solamente es posible cuando tú tienes claro esos objetivos de aprendizaje en los cursos o en las asignaturas que uno tiene. Ya de ahí en adelante está permitirse probar y ensayar. De todas maneras, yo dije, si esto no funciona en el parcial, pues le diría a los estudiantes, lástima, no funcionó, escriban la carta al presidente, pero afortunadamente no fue el caso. Pero yo creo que es permitirse también saber que en algún momento esto puede generarme un error y si genera un error, yo debería tener un plan B sobre cómo ejecutar la acción. Entonces el parcial no se reduce a usar el chat, el chat iba a ser un medio para llegar al fin, funcionó y bueno, logramos el objetivo. Cada vez que hay un desarrollo tecnológico que llega a la educación, pues hay como todo tipo de escenarios, ¿no? Las resistencias, el rechazo, el querer volver al pasado. Yo siempre digo, hay que probar y hay que conocer y principalmente hay que conocer porque cuando hay rechazo principalmente eso es provocado por un miedo al desconocimiento. Yo no sé eso para qué sirve, yo no sé cómo funciona. Entonces creo que la principal responsabilidad como educadores es conocer y aprender cada vez que hay un reto tecnológico que se nos presenta y sobre todo en este momento que va tan acelerado debemos permitirnos conocer las herramientas que surgen en el escenario para poder tomar decisiones frente a eso porque tomar decisiones sin conocer y sin saber, ¿no? Yo digo arriesgarse, conocer, explorarlo. Hay muchas ofertas de formación alrededor de la inteligencia artificial en la educación, hay muchos artículos que van saliendo en la medida en que también van saliendo nuevos desarrollos. Entonces es muy importante como permitirse ver todas las perspectivas. Por supuesto no estamos diciendo que esto es ya lo que va a solucionar muchos problemas, pero seguramente esto es un aporte y es un momento de la sociedad que debemos atender. Entonces no se le puede hacer el quite, no se le puede dejar para después. Es mejor estarnos actualizando y en esa medida en que nos vamos actualizando también vamos entendiendo cómo están aprendiendo los jóvenes hoy y nos va a permitir a nosotros pensarnos desde la enseñanza como más contextualizados a las necesidades que van surgiendo en el camino.